Millones de personas sufren de gastritis a diario y ni siquiera lo saben. De modo que si usted padece de dolor de estómago, reflujo, hinchazón, indigestión o cualquier otro síntoma digestivo, podría estar sufriendo de una condición estomacal seria. El problema con una gastritis es que si no la trata, el daño causado al estómago puede generar gran dolor, úlceras y si las cosas empeoran, incluso cáncer. De manera que en el video de hoy voy a revelar los 6 síntomas más comunes de una gastritis, sus causas y qué remedios naturales usted puede usar para tratar su problema de salud. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Hoy en día lo más común es padecer de una gastritis que es causada por la increíble cantidad de comida chatarra que comemos a diario. Nuestros alimentos ya no se preparan o se cultivan de la misma manera que se hacía antiguamente. La mayor parte de nuestros suministros de alimentos tiene algún tipo de cultivo genéticamente modificado, conservante o preservante y dejó de ser aquella fruta, vegetal o grano orgánico que nuestros bisabuelos usaban para poder alimentarse. Todo ha cambiado. Además de esto, muchos médicos o incluso pacientes vienen abusando del uso de los medicamentos que matan o destruyen los organismos que nos protegen y ayudan a digerir. Y obviamente, sin siquiera notarlo, nos levantamos cada mañana con ese estómago literalmente destruido, enfermo, rogándonos que paremos. De manera que en el video de hoy voy a revelar los 6 síntomas más comunes de una gastritis, sus causas y qué remedios naturales puede usar para tratar su problema de salud. Recuerde ver este video hasta el final, darle like y dejar su comentario para poder entrar al sorteo semanal donde regalaré 2 citas en línea de 30 minutos por semana. Vamos a regalar 2 citas cada semana, así que no se lo pierda. Número 1. Dolor de estómago. El dolor de estómago probablemente sea uno de los síntomas más conocidos que indiquen que usted sufre de gastritis. Ahora, si ese dolor de estómago se encuentra localizado en la boca del estómago, es muy probable de que esta gastritis también le haya causado una úlcera. Una úlcera péptica es una llaga que se desarrolla en la pared interna del estómago, el esófago o el intestino delgado que aparece como resultado a una inflamación constante. Esta inflamación podría haber sido causada por alguna comida o formarse como resultado de una inflamación causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori, que también se sabe que forma esas erosiones que empeoran, obviamente después con el ácido del estómago. Otras causas de un dolor estomacal y la formación de úlceras pueden incluir, por ejemplo, fumar, beber demasiado alcohol o el uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios que dañan las paredes del estómago. Así que tome cuidado, si tiene dolor de estómago, especialmente entre o después de cada comida, podría estar sufriendo de gastritis. Dicho sea de paso, si tiene una úlcera y la deja sin tratar, más adelante podría presentar sangre en las heces, náuseas o incluso cambios de apetito. Si necesita una fórmula natural de calidad para la gastritis y las úlceras, busque el GI Balance de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene los mejores ingredientes orgánicos y naturales y entre ellos el Mastic Gum, específicamente diseñado para mejorar y ayudar a combatir su gastritis. Número 2. Sentirse hinchado. La hinchazón es otro síntoma muy común que podría sugerir una gastritis. Sé de miles de pacientes que me llaman o me escriben todos los días para preguntarme por qué muchas veces las comidas que comen les causan una hinchazón o se llenan de gases. Y es que no se dan cuenta de que estar hinchado puede tener muchas causas y una de ellas es la gastritis. Vea, el uso de antibióticos, que por cierto hoy en día se usa y se abusa tanto, puede ayudar a combatir una infección por bacterias, pero al mismo tiempo crea serios problemas digestivos porque matan los millones de microorganismos que mantienen su estómago y sus intestinos saludables. Los probióticos hacen algo muy importante, que es ayudarlo a poder digerir los alimentos y al mismo tiempo aumentar la inmunidad. Cuando desaparecen las bacterias por el uso de los antibióticos, el sistema digestivo se queda desprotegido y corre el riesgo de dañarse con el consumo de alimentos procesados o incluso picantes. Y es por eso que otra manera excelente de combatir una gastritis se hace con el consumo de un buen probiótico. Si necesita un probiótico de calidad, busque el ProBillion de Fineland en drlandivar.com. Esa fórmula contiene 13 cepas distintas de bacterias en una cápsula de liberación retardada que es muy efectiva para poder aliviar esa deficiencia de digestión. Número 3, la indigestión. La indigestión es otro síntoma muy común en gastritis, generalmente causada cuando existe un estómago poco saludable. Pensemos en esto por un momento. Si su estómago está sufriendo de una inflamación y el revestimiento no funciona correctamente, obviamente sentirá una indigestión de manera constante. Es por esto que la mayor parte de las cosas que usted consume le sentarán mal. Podría experimentar gases, incomodidad, malestar, etc. Existen muchos remedios caseros que pueden usarse para mejorar una indigestión. Puede ser la manzanilla, el jengibre o incluso el té de menta. Todos ayudan. Pero lo más importante es intentar descubrir cuál de los alimentos más comunes que usted consume a diario podría estar causándole este problema. Algunos de estos podrían ser el café, el trigo que se encuentra en el pan, los alimentos envasados, galletas, etc. Todos estos muy importantes. Número 4, el reflujo ácido. Experimentar reflujo es otro síntoma también muy común de gastritis, pero además también podría indicar que hay otras condiciones de salud existentes. Vea, el reflujo ocurre cuando el contenido ácido del estómago o la bilis fluye hacia el estómago, irrita sus paredes y muchas veces puede llegar hasta la boca. Eso sucede porque puede haber una válvula entre el estómago y el esófago que no está funcionando bien o incluso un problema de bacterias. Pero además también puede suceder si ese estómago no se encuentra lo suficientemente saludable como para tolerar los alimentos ingeridos. Obviamente por una inflamación o incluso el tamaño de sus comidas. Lo mejor que se puede hacer en este caso es intentar mantener las comidas lo más pequeñas posibles para ayudar a que ese estómago pueda digerir apropiadamente. Otra cosa que puede hacer es consumir enzimas proteolíticas para ayudar con la digestión. Las enzimas son proteínas, o sea moléculas digestivas que decomponen los alimentos y son una parte importante del proceso digestivo. Sin ellas absorber y digerir los nutrientes sería imposible. Si necesita un producto de calidad que contenga 18 enzimas digestivas que sean diferentes, específicamente diseñado para aliviar los problemas de digestión, gases o incluso hinchazón, búsquenle The Enzymes de Fineland en drlandivar.com. Número 5. Pérdida del apetito. Experimentar una pérdida del apetito es algo que también se vuelve muy común. Y si lo pensamos con atención tiene mucho sentido. La gastritis es una inflamación del estómago, el mismo que no está enteramente preparado para recibir los alimentos. Y obviamente le avisa al cuerpo de que necesita reducir el apetito para poder contener el problema. Otro motivo por el cual uno puede perder el apetito es porque comer se vuelve muy incómodo. Recordemos que tener gastritis puede producir dolor, gases, hinchazón, reflujo y todos los síntomas que ya hemos mencionado. Tendemos obviamente a evitar de comer porque la digestión se convierte en un problema, en una molestia. Si esto le está sucediendo le sugiero buscar ayuda lo antes posible. No se olvide que no podemos reducir la comida porque nos sentimos enfermos. Las cosas pueden empeorar rápidamente. En uno de mis próximos videos voy a publicar un tratamiento natural que sea de primera para la gastritis. Así que no se lo pierda. Número 6. Náuseas y vómitos. Si la gastritis empeora con el tiempo, especialmente si se forman úlceras en ese proceso, no es raro experimentar náuseas o vómitos. Esto es un poco raro, pero a veces pasar hambre puede activar esas náuseas y el dolor de estómago que más adelante provocan esos vómitos. Y esto se da porque el estómago está resentido con la inflamación en sus paredes e intenta defenderse. Vea, el acto de comer mantiene ese ácido en nuestro estómago ocupado con la comida en vez de dañar las paredes del estómago, lo que obviamente más adelante puede producir úlceras. Y ese es un muy buen consejo para cualquier persona que sufra de gastritis. Intente comer porciones de comida más pequeñas y asegúrese de que en el proceso no esté comiendo alimentos que solo empeoren el problema. Algunos de estos pueden ser el trigo, que lo encuentra en los panes, las pastas, galletas, alimentos procesados y otros alimentos o bebidas como el café, el picante, los tomates y los pimientos verdes. Pero de cualquier manera, si usted siente náuseas y ganas de vomitar, le sugiero tomar un poco de jengibre para poder aliviar los síntomas. El jengibre se puede tomar crudo, cocido, pero también es más efectivo si lo hierve con un poco de agua y lo bebe como un té. Es muy útil. Muchas mujeres que sufren de náuseas matutinas durante el embarazo lo usan para poder disminuir los síntomas de esas náuseas o vómitos. Ese remedio casero es tan efectivo que también se usa en pacientes que se someten a una quimioterapia o una cirugía grave o mayor. El solo hecho de consumir jengibre puede disminuir esos vómitos y esas náuseas intensas que causan estos tratamientos. Y no se olviden de ir al canal, darle un like a este video y compartirlo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero ver estos dos videos relacionados con el tema. Encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.